En junio de 2019 Ibeco lanzó al mercado el nuevo vehículo industrial pesado Ibeco S-Way en sustitución del modelo Stralis. Se trataba de una completa renovación del buque insignia de la gama pesada cuyo rediseño giraba completamente en torno al conductor, con foco en pilares como la mejora de la ergonomía, ampliación del espacio de la cabina, eficiencia y conectividad. Nuevas potencias, legislación de emisiones, nuevos puentes con el grupo 2.31, mejora de la conectividad y dos nuevas mejoras para disminuir el consumo gracias al compresor de aire con embrague y la bomba de la dirección del caudal variable. Son las principales novedades.